Bueno, Carlos Lidero, ¿a usted qué opina de las colas en la SOS? No, infortunadamente da lástima, sinceramente uno viene aquí a hacer una diligencia para un paciente y hay que esperar hora y media hasta dos horas y más. Aquí personas desde las nueve de la mañana todavía no han sido atendidas. Es lamentable que faltan funcionarios por parte de Confamilias para que haya una buena... ¿Motofandi? ¿Pues se hace algo? ¿Confandi, sí? ¿Confandi? ¿Confandi? Sí, confandi. ¿Confandi? ¿Y atienden SOS? Sí. Bueno, tenemos también otro ciudadano. ¿Cuál es su queja? Mi queja es que el servicio es malo. No hay que tener peleados. Porque, perdón, ahora sí te hay que esperar cuatro o cinco horas para tener alguno acá. Hay una empleada para adultos mayores. Aquí estamos desde las siete de la mañana y son las tres de la tarde y no nos han tenido.